Bueno, nunca tenía un nuevo video, cuando me quedó. Aquí no hay quien viva, veintiséis espectadores. Uy, no, es el área. Mira, entonces... Ya, ya... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, si les ha gustado el video, suscríbete y suscríbete a mi familia. Y suscríbete y darle like. Adiós.